Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Jair Mesías Bolsonaro, el presidente de Brasil, confirmó que ha dado positivo por coronavirus. Denunció que se está tratando con cloroquina. Bueno, el presidente de Brasil, de 65 años, y uno de los más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus, o del COVID, informó este martes que dio positivo por el COVID-19 y que comenzó a ser tratado ya con cloroquina y azitromicina. Aunque aclaró que toma el resultado sin pánico, bueno, por lo menos es coherente con lo que venía haciendo antes. Comenzó el domingo con una breve indisposición, dijo Bolsonaro. El propio mandatario se lo señaló a los periodistas en su residencia oficial. Se sacó la máscara, lo clásico, lo que uno le conoce a Bolsonaro, y aseguró que se siente perfectamente bien. A ver, escuchemos un poco a Bolsonaro a ver si tenemos ahí declaraciones de él. Deu positivo, deu positivo. Ahora, ¿cómo es que esto todo se ha pasado? Vale la pena hacer un breve stories. Comenzó el domingo con una cierta indisposición y se agravó durante el día de segunda-feira, con malestar, cansazo, un poco de dolor muscular y la febrera final de la tarde llegó a batir 38 grados. Deve resolver, entonces, con estos sintomas, con el médico de la presidencia apuntando para la contaminación por el COVID-19, fuimos a hacer una tomografía en el Hospital de las Fuerzas Armadas aquí en Brasilia. Los pulmones estaban limpos. Bueno, Bolsonaro canceló un viaje al estado de Bahía que tenía. Tuvo, en los últimos días, una agenda muy cargada de eventos y reuniones, en contacto cercano con varias figuras políticas, diplomáticas. Lo que hace, naturalmente, en casos normales, en un país donde esto se maneja con seriedad, que no es el caso de Brasil, disculpen, pero es así, y no es culpa de los brasileros, esto debería hacer que inmediatamente haya operativos y protocolos de aislar, trazar con quién estuvo a esas personas. Vamos a ver, ¿qué le pasará, por ejemplo, a un funcionario que lo obligaban probablemente a trabajar con él y hace algunos días probablemente está contagiando a Bolsonaro? ¿Qué pasa con los diplomáticos, me imagino, o ministros que podrán alejarse, hacer su cuarentena? Ese es el problema. Bueno, hace saltar, sin duda, las alarmas después de esta confirmación del coronavirus. Durante los últimos meses, usted recordará que Bolsonaro ha desafiado, se ha reído, se ha burlado prácticamente a diario del coronavirus. Llegó a decir que esto era una gripeciña. ¿Cómo diciendo qué gripeciña? Le quiero decir que Brasil tiene la mitad de muertos que Estados Unidos y el doble de India, que es el tercer país del mundo. O sea, está arrancado adelante con la cantidad de muertos y con la cantidad de casos. Bueno, la verdad que él circula por las calles. No sé si ahora, me imagino que quisiera guardar, algo con unos días. Pero en plena cuarentena, circula por las calles, asiste a actos públicos, sin mascarilla, abraza, besa partidarios sin cuidado alguno. Así que, bueno, vamos a ver y ojalá que no se enferme más duro para que pueda salir adelante y ojalá pueda razonar que esto es grave y que si a él no le pasa nada, ojalá sea una suerte. Porque de otros que sí les pasa. Y él está en un grupo de riesgo con la edad que tiene. Sí, pues, un grupo de riesgo. En Chile, en torno al 70% de las personas que han muerto, han muerto en ese segmento etario hacia arriba. Un 20% de los hospitalizados aproximadamente son de ese segmento etario hacia arriba. Es decir, Bolsonaro no es un niño. Por muy atleta que él dice que es. Bueno, vamos a la mesa de conversación. Y en la mesa de conversación nos acompaña Guillermo Rolando, que es subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Guillermo, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás? Matías, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Solo una pequeña corrección de la cartera de vivienda y urbanismo. Ah, cambió. Cambió. Como recién presentaste, de la cartera de Obras Públicas, de la vivienda y urbanismo, donde ya llevo un par de años trabajando fuertemente. ¿Dije Obras Públicas? Así es, dijiste Obras Públicas. Pero las cosas siempre en equipo, así que no hay ningún problema. Esto lo acabamos en conjunto con Obras Públicas. Yo estoy en el grupo de riesgo de algunas enfermedades que se le empiezan a olvidar las cosas. Entonces te pido disculpas, pero ya has estado varias veces aquí. Y bueno, de hecho vamos a hablar de vivienda justamente. Justamente, claro. Yo pensé que tu corrección era porque va a cambiar el nombre del Ministerio, ¿no? No, no, no. Claro, tú sabes, hay también actualmente una discusión, un proyecto de ley. Sí, sí. El proyecto de integración. Cada uno de los temas podría ser ajustes de nombre, pero por lo pronto desde el año 65, ¿cierto? Es un buen tiempo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El MIMBU, por supuesto. Disculpa el focoágulo que pasó de repente. No, no tiene ningún problema. Guillermo, a propósito de lo que estaba escuchando ahí de autoridades, en el caso Brasil totalmente distinta, pero ustedes las autoridades, en el caso de vivienda y urbanismo, que tienen que estar en el campamento, terreno, todo el día, ¿cómo se cuidan? ¿Qué protocolos tienen? Porque de teletrabajo el subsecretario del MIMBU imposible. Claro, sí, eso es muy cierto. Salgo todos los días al trabajo, a la oficina y voy mucho a los barrios porque es el rol que nos corresponde también, ¿cierto? Para ver las realidades, apoyar los proyectos, juntarnos, como bien lo mencionas, con campamentos, con el mundo del allegamiento. Bueno, obviamente que es nuestro rol. Bueno, intento cuidarme bastante con la mascarilla y seguir siempre los protocolos, ¿cierto? De lavarse las manos, de cambiarse la ropa, pero creo que también he tenido bastante suerte que hasta el momento no me he contagiado. Y eso también me hacía mucho compañeros de trabajo, otros subsecretarios, con el ministro y también de parte del equipo del ministerio. Estamos permanentemente en terreno. Bueno, el presidente de la República, el fin de semana que acaba de pasar, el día domingo, el mediodía, presentó un proyecto, una batería de proyectos enfocados a la clase media. Y uno de ellos, que es que me gustaría que tú nos explicaras con más detalle, seguramente muchas personas interesadas, tiene que ver con la ampliación del subsidio arriendo a la clase media. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los alcances, los requisitos para poder obtenerlo? Claro, con mucho gusto de poder contarles primero el espíritu y después contarles, ¿cierto? En qué consiste el programa. El espíritu es que en nuestro país hay un número importante de familias que arriendan. Más o menos somos cerca de 5,6, 5,8 millones de hogares en nuestro país. Más o menos un cuarto arriendan. Es decir, cerca de un millón y medio de hogares en nuestro país arriendan, que no es menor. Y lo que hemos ido observando todos, ¿cierto? En los últimos meses, semanas, de que hay un número no menor de familias que lamentablemente han perdido sus fuentes laborales, su ingreso. Y quienes se están arrendando y están con pérdidas de ingresos empiezan a entrar en una etapa que es muy compleja y muy angustiante, ¿cierto? Al no poder pagar tu arriendo mensual, muchas veces te empiezas a sentir todo obligado de dejarlo y partir con todo lo que implica con la familia, dejar los lugares, el barro donde estás, con toda la dificultad. Entonces, ¿en qué consiste este plan? Guillermo, disculpa, un paréntesis para que me explique, porque eso tiene una derivación tremenda, que es que se rompe la cadena de pagos y al otro lado hay un arrendador que probablemente lo tiene contabilizado en sus ingresos y ese a su vez queda, entre comillas, sin ingresos, sin trabajo también. Entonces, él no puede pagar, yo no recibo, los dos nos quedamos sonados y así la cadena, yo después entonces no le pago al otro, el otro no le puede pagar al otro y eso es una bola de nieve. Así es, Mate, y lo otro que es interesante es reforzar que en nuestro país la mayoría de los arrendadores, a veces uno podría pensar que son grandes fondos de inversiones, que también los hay por supuesto y con muy buenas soluciones, pero la mayoría son personas quienes tienen una vivienda máximo, dos viviendas para arrendar, muchas veces son personas o familias, ¿cierto?, quienes trabajaron todo su día y pusieron sus ahorros, por ejemplo una pareja de docentes, por dar un ejemplo, que compró un inmueble para poder arrendar y así complementar su jubilación. Entonces, como muy bien lo planteas, Matías, tiene un doble efecto, ¿cierto?, la angustia de no poder pagar el arriendo y también muchos hogares dependen de como parte complementar de su ingreso con el arriendo, entonces se genera un efecto que es bien complejo. Y ahí afortunadamente estos programas lo que intentan es tratar de poder apoyar en estos meses que son tan delicados, lo voy a explicar ahora la parte más puntual, ¿no? Esto es un aporte de 150 mil pesos mensuales por tres meses y es un aporte directo, un subsidio, esto no es con retorno, de modo de poder ayudar justamente en estos tres meses, como se podrán imaginar, si en tres meses más hay muchas familias que siguen con dificultad, claramente vamos a revisar de poder seguir apoyándoles. Para arriendo, y esto es interesante, para valores de arriendo hasta los 400 mil y está apuntado, como recién lo mencionabas, con mucho foco en familias de segmentos medios y de acuerdo a nuestra cartera, ¿cómo definimos eso? Son quienes tengan un registro social de hogares, porque es verdad, Matías, que se discute mucho en nuestro país, ¿cierto?, desde la sociología, desde la economía, desde los ingresos, ¿cierto?, muchas, muchas descripciones. Al menos nosotros como cartera lo definimos como aquellos quienes tienen un registro social de hogares hasta el 90% y lo que se asocia en torno a 1,3 millones hasta 1,4 millones de ingresos familiares. Entonces, para este programa, personas, familias quienes hasta hace poco, porque vuelvo a hablar que personas que lamentablemente se les ha afectado hasta hace poquito tenían hasta 1,4 millones de ingresos familiares, pueden postular este programa. Familiares, exacto. Es decir, gente que paga un poco menos, un poco menos de un tercio de sus ingresos familiares en arriendo, porque arriendo está a 400 mil pesos, ¿no es cierto? Exacto, justamente, Matías. Nosotros siempre diseñamos más o menos que un cuarto de los ingresos familiares se dedican a la vivienda, si alguien lo está comprando, alguien está arrendando. Entonces, por eso es que pusimos este umbral de los 400 mil pesos de arriendo, pensando, pensando en ingresos hasta 1,4 millones, 1,5 millones aproximadamente. Y a su vez, el cálculo está pensado para aquellas personas, según he leído en el diseño, que hayan bajado a lo menos 30% de sus ingresos. Entonces, ustedes, del que paga 400 aproximadamente, un poquito más, 400, es aproximadamente un tercio. Si le bajó un tercio de los ingresos, ustedes le ayudan con un tercio de la rienda. ¿Esa es la propuesta? Claro, voy a poner un ejemplo genérico, ¿no? Por ejemplo, si alguien arrienda por 300 mil pesos mensuales y tiene que pagar permanentemente esos 300 mil pesos, y hoy día está con una dificultad que hay que demostrarla, ¿cierto? En este caso, el Estado, el Ministerio pone la mitad de esa rienda, 250. Entonces, por lo menos para poder aliviar en estos meses en parte. Buen punto. Alguien que paga 150, 200, 300 o 400, ¿no varía el aporte, el subsidio? ¿Son 150? Es un subsidio absolutamente plano. Es a todo evento e indistinto del monto del arriendo. Como bien lo mencionas, si alguien arrienda por 300, es la mitad. Si alguien por 250, pone 100. Y si es 400, pone el diferencial. También uno sugiere, esto obviamente, en mi rol, tú sabes que los contratos de arriendo son entre privados, ¿cierto? Entre el arrendatario y el arrendador. Pero también puede haber un acuerdo, incluso en estos meses, entre el arrendatario y el arrendador, de poder bajar también de alguna manera la renta, de modo que no tenga que irse la persona y que al menos el dueño, ¿cierto? El arrendador reciba también algo. Entonces, creo que esto también debe ayudar probablemente en algunos casos a que se pongan de acuerdo en ajustar. Pero nuevamente, a todo evento nosotros vamos a poner los 150.000 pesos. Perfecto. ¿Cómo se comprueba, las personas, cómo comprueban que tienen los ingresos? Bueno, me imagino que hay una base de datos de servicios de impuestos internos, ¿cierto? Cuáles son los ingresos familiares y de otras instituciones que se cruzarán datos. Pero, ¿cómo se comprueba la baja de ingresos? Tres mecanismos, Matías, para poder demostrarlo. O con el seguro de cesantía, o con un finiquito, o en el caso de que alguien, por ejemplo, boletee, que demuestre las emisiones de sus boletas que ha tenido una merma en sus ingresos. Esos van a ser los mecanismos que nosotros vamos a pedir, de modo de demostrar que los ingresos no son los mismos que tenían antes. Y, como tú bien sabes, tenemos como entidades del Estado, afortunadamente, mucha información interna de poder definir tanto los registros sociales de hogares, ¿cierto? También los ingresos previos antes de la postulación. Así que, lo que queremos que sea una postulación muy expedita también, ¿ah? Otra cosa que... Perdón, Matías. No, no, por favor, tú. Lo que quería también transmitir, qué interesante, esto se ancla, el chasis, si quieren ponerlo en ese lenguaje, en un programa del Ministerio que ya lleva varios años. Se diseña el año que es 2013, lleva varios años funcionando. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nos va a permitir partir de manera muy rápida. No requiere una discusión en el Parlamento, que siempre, por supuesto, se van afinando y perfeccionando las normativas, pero, afortunadamente, en este programa se puede partir muy rápido. Entonces, por ejemplo, el próximo lunes ya vamos a partir con todas las postulaciones. Lo vamos a hacer con un sistema de ir cerrando cada 15 días, de modo de que las entregas de beneficios sean muy rápidas. Me explico. Quienes postulen durante el mes de julio, a partir del próximo lunes 13, le diría que ya reciban sus beneficios el mismo mes de agosto. Entonces, que sea inmediato. Si ahora sabemos que estamos viviendo semanas y meses muy complejos. Por eso lo voy a hacer. Y para ir preparándose a la postulación, ¿qué papeles, qué antecedentes deberán presentar las personas? En este caso, como recién comentábamos, ¿cierto? Para poder demostrar las pérdidas de ingreso, seguro Santiago si lo tuviese, Finiquito si lo tuviese, el tema de las boletas de garantía. Y lo otro que es importante, demostrar de que se estaba arrendando. También es importante, ¿no? Hay varias formas que vamos a pedir, lo vamos a dejar todo, ¿cierto? En la página web del Ministerio. Esto también para que se entienda como el espíritu, ¿no? Son para familias quienes estaban arrendando y de modo de poder apoyarles para que no se sientan forzados de dejar su vivienda. Entonces, para ser muy enfático, quienes hoy día no están arrendando, este no es el programa. Y nosotros tenemos otros programas que les llamamos los programas históricos para quienes no están arrendando y les gustaría algún apoyo de la cartera, también muy bienvenidos. Entonces, postula otro mecanismo. Acá son programas de emergencia, 50.000 soluciones y queremos partir el día lunes. Y para demostrar que estaba arrendando, ¿basta con el contrato entre privados o hace falta que yo demuestre que le hice depósito en los últimos tres meses o cuatro meses a mi arrendador, cosas de ese tipo, para comprobar, ¿o no? ¿Sabes lo que...? Mira, aquí también apela mucho a la confianza con la ciudadanía, sabiendo que en algunos casos puntuales puede haber alguien pensando, mira, voy a tratar de irme por el lado, ¿no? Pero lo que queremos es que nos demuestren que hay un contrato. Siente notario, obviamente, que es escaneado y que nos lo manden ni si no con una declaración jurada diciendo que hay un contrato. Queremos que sea también lo más fácil posible y no poniendo en riesgo la salud de las personas. Por ejemplo, lo estamos diseñando para que sea idealmente online. Obviamente, para quienes quieran ir a los distintos servicios de vivienda y urbanismo, los serbios, en el país, Tarika Magallanes, es un programa nacional, obviamente, van a poder ir, pero lo estamos diseñando para que sea 100% online. De modo que sea muy simple, se escaneen, se manden los documentos y no poner a nadie en riesgo de tener que ir a la ciudad para hacer algún trémito. Guillermo Rolando, usted dice que se anclen en un programa que ya tiene sus años en el MIMBU, que es justamente subsidios a los arriendos. Esas personas que ya han sido beneficiadas con esos subsidios y que tienen y que no llegan a pagar el total y que cumplen con el resto de los requisitos, que le han bajado los 30% de sus ingresos, por ejemplo, o más. ¿Pueden postular? Claro, porque ahí lo que queremos hacer es homologar, por ejemplo, quienes ya tienen un subsidio de arriendo, que es un monto un poco más bajo, pero igual es un monto interesante, pasamos de 90.000 a 120.000 algunos meses atrás, exactamente lo mismo. Si es que demuestran que perdieron sus ingresos, por supuesto que también los vamos a homologar en estos meses para que las condiciones y los beneficios sean exactamente igual para todos. Haya sido un beneficiario del subsidio de arriendo o nunca lo haya tocado la puerta. Nosotros creemos y además como está diseñado y por eso agradezco mucho Matías a estos espacios. Lo que intuimos que va a ser muchas familias es quienes nunca han ido al ministerio, porque probablemente o no lo han necesitado o con su gran esfuerzo han tratado de suplir muchas de sus necesidades. Por eso es que lo queremos hacer lo más amigable posible y no sientan que son temas engorrosos, sino que te postulan, te asimple y que el beneficio llegue de manera rápida. Guillermo, en estos tiempos donde se prevé que viene una crisis económica importante, ya estamos viendo niveles de desempleo bien preocupantes y probablemente pueden incluso subir un poco más. En fin, ¿sabes de qué estamos hablando? Viene un año, por lo menos un año durísimo y vamos a caer en pobreza porque tenemos menos producción y somos un país más pobre, ya somos un país más pobre. Van a crecer mucho probablemente los campamentos, vamos a tener problemas de vivienda que ni siquiera piensan en el arriendo. Estamos hablando de un segmento mucho más complejo. ¿Qué plan está diseñando el gobierno para sostener ese mundo de la pobreza más dura y la vivienda? Lo primero, Matías, es absolutamente acertado todo lo que estás diciendo, ¿cierto? Y lo hemos ido siguiendo tanto por las cifras macroeconómicas y ahora te lo cuento por mi rol que me toca ir mucho a los barrios, a las distintas comunas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un catástro de campamentos que lo cerramos a fines del año 2018, que habla de 48.000 familias. Estaba la foto al menos en esa época. Y el año 2019 se mantuvo bastante constante. Desde ya desde el verano, en algunas localidades empezamos a observar Osorno, Temuco, por poner algunas localidades, algo en San Antonio, Copiapó, Antofagasta, también en Altospicio por nombrar varias de las zonas y también la conurbación de Temuco, perdón, de Valparaíso y Viña del Mar, que es donde está la mayor concentración de campamentos. Pero, en los últimos dos meses y medio, de acuerdo a nuestras estimaciones y Catastro, si quieres, todavía no con todo el detalle que cuando uno hace todo un barrillo completo, nosotros ya estamos estimando que hay cerca de 20.000 familias nuevas, más o menos, en Tomás, a lo largo del país. Es decir, lo que tú mencionas ya tiene efectos directos y bien complejos. Creo que lo hemos conversado un par de veces que yo defino muchas veces el campamento como la vulnerabilidad visible, pero están los campamentos invisibles, que es el allegamiento y el hacinamiento y cuando hay mucha dificultad, muchas veces se ven obligados, ¿cierto?, a ir a una toma de terreno. Es el diagnóstico y claramente es bien complejo. Ahora, vamos, obviamente, ¿qué estamos haciendo? Lo primero es transmitir siempre que en el rol de uno, no quedarse brazos cruzados, todo lo contrario. Y lo conecto, Matías, con lo que mencionas desde una crisis económica grande, ¿cierto?, con pérdidas laborales enormes. Estamos diseñando un plan de recuperación económica, reciente también algo yo enunciando, esbozando en varias de las líneas y como se podrán imaginar el Ministerio de Obras Públicas como la cartera donde yo trabajo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenemos que ser motores esenciales en la recuperación y ya desde la mitad del mes de abril que venimos armando un plan que es bien, bien ambicioso, hay que terminar de afinarlo con Hacienda, con el Presidente, por supuesto, y lo que buscamos ahí es aumentar un número importante de la construcción en varios ejes. Construcción de vivienda... Entiendo que uno de los planes de reactivación tiene que ver con mucha construcción desde el sector público, el sector público va a poner mucha plata y eso es parte del acuerdo de 12.000 millones de dólares, poner mucha plata en obras públicas y vivienda, es decir, construcción de vivienda y puede ser un buen periodo de aquí en adelante para ese segmento. Exacto, claro, lo que estamos ya terminando de finir con el Ministro Ward en esto es que en varios ejes, aumentar fuertemente la construcción de vivienda para los comités de vivienda, para los grupos más vulnerables, un aumento muy importante para los proyectos de integración, los proyectos de integración que también tiene una participación del mundo del desarrollo inmobiliario importante, pavimentos participativos, veredas y también todo lo que son los programas de mejoras de vivienda, programas térmicos, ampliaciones, condominios sociales, entonces es un abanico muy grande que estamos armando con proyectos que venimos diseñando hace un buen tiempo y siempre lo pensamos de modo que a fines de agosto, como se van a imaginar yo no soy un tipo experto en temas de pandemia, pero lo que uno más o menos va aprendiendo en otros países es que creemos aquí es mi rol en esta cartera es que a fines de agosto ya se debiese tener mucho más espacio para ir recuperándonos obviamente de manera gradual y siempre cuidando la salud de todos los trabajadores pero nuestro plan es tener una cartera muy grande de proyectos a fines de agosto la gracia es que ya tenemos muchos bastante avanzados para que en el último trimestre de este año muchas de estas obras ya puedan comenzar sus inicios ¿cierto? de modo de generar muchas fuentes y lo último que es interesante es una cartera que logra trabajar en muchas comunas del país no solo en las capitales regionales en las zonas rurales en urbanas y trabajamos mucho un dato último dato si quieres más técnico el 87% de las empresas que trabajan con nosotros son empresas medianas y chicas un maestro con dos ayudantes imagínense eso de manera masiva así que esperamos estar a la altura y que apoyemos una reactivación enorme desde esta cartera ya y para cerrar recordar para los que les interesa el día lunes 13 comienza la postulación para el subsidio de arriendos a clase media hasta o 150 mil pesos hasta arriendos de 400 mil pesos ¿no es así? así es Guillermo y en la página minbu.cl ahí se postulará y ahí se ven todos los requisitos ¿no es así? tal cual así es Guillermo muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros bueno Matías nuevamente muchas gracias por este espacio y que les vaya muy bien muy buenas noches muy buenas noches Guillermo Rolando es un secretario de vivienda y nos vamos a Valparaíso está Kevin Felgueras allí está con teletrabajo Kevin Felgueras cuenta ¿cómo estás? muy buenas noches lo primero y cuéntanos qué es lo que sucede porque hay una suerte de ¿cómo llamarlo? ¿cómo estás Matías? muy buenas noches algunos dirán temblor terremoto político no no le da para terremoto sin duda otros dicen teleserie política no hubo algo inesperado con un voto opositor del PPD se consiguió una moción de censura en contra del presidente de la comisión de defensa de la cámara de diputados es decir un PPD votó en contra de un frente amplista con lo cual entonces se aprueba esta moción de censura cuéntanos los detalles Kevin a ver yo me arriesgo Matías a un concepto más cercano a lo segundo que tú dijiste a una teleserie porque habría que remontarse un poquito al 7 de abril cuando en la cámara de diputados Gabriel Silver no logró los votos necesarios dentro de la oposición para ser presidente de la cámara de diputados de allí que la cuestión en la oposición estaba bien compleja y hoy hubo un efecto que podríamos decir es una réplica bastante lejos de esa fecha pero réplica al fin porque se votaba la moción de censura levantada por dos diputados de la UDI en contra del diputado de revolución democrática Jorge Brito en la comisión de defensa donde se ha estado tramitando el perfeccionamiento de la ley de inteligencia justamente los cuestionamientos que venían desde el oficialismo era que el diputado había realizado algunas maniobras dilatorias para evitar votar esta normativa y hoy se votaba esta moción de censura justamente tú bien lo decías Matías hubo 7 votos a favor y 6 en contra a pesar que la oposición es mayoría en todas las comisiones de la cámara de diputados el voto que desequilibró la balanza en contra de Jorge Brito fue el de la diputada Loreto Carvajal del PPD ya vamos a contarles detalles de por qué se vincula esto a lo ocurrido el 7 de abril pero escuchemos de inmediato las declaraciones del diputado Jorge Brito quien por cierto se mostró sorprendido por esta decisión de sacarlo definitivamente de la presidencia de esta comisión de defensa lamentablemente la diputada Loreto Carvajal del PPD se sumó al carro que impulsaba la UDI y el gobierno para censurarme mi presidencia de la comisión de defensa creo que esto es una censura a las ideas que habíamos prometido pues bien nosotros habíamos escuchado expertos y académicos que no quisieron escuchar en el Senado ahora bien lo tomamos como una censura a las ideas y esperamos dentro de todo no pueden censurar la posibilidad que tengo de realizar indicaciones Kevin bueno qué ha ido pasando con el transcurso de las horas la diputada Loreto Carvajal del PPD habló con nuestro compañero Poirot Escobedo allá en Valparaíso justamente quien le consultó sobre este eventual vínculo que existía en su votación de hoy entendiendo que Loreto Carvajal es públicamente conocido es la pareja de Gabriel Silver quien recordemos perdió la presidencia de la Cámara el pasado 7 de abril le preguntó esto a nuestro compañero Poirot Escobedo y esta es su respuesta además tenemos la respuesta del diputado Osvaldo Rutia uno de los impulsores de esta moción de censura usted descarta una vendetta política respecto de lo que ocurrió con el diputado Silver en su aspiración a ser presidente de esta corporación absolutamente yo creo que personificar en algún diputado o diputada recordemos usted hace mención a la elección de la mesa donde también la diputada Carol Cariola efectivamente no pudo asumir una vicepresidencia creo que aquí no hay espacios intermedios cuando uno actúa de oposición debe actuar de oposición siempre y en ese sentido creo que ha faltado ese liderazgo esto por la actitud permanente y con Tomás del presidente de esta comisión para no respetar ni la ley ni el reglamento ni los acuerdos que hemos tomado los diputados en la comisión bueno la diputada Loreto Carvajal ha dicho y lo escuchábamos en sus palabras que faltaba liderazgo en justamente en esta comisión de defensa dijo también a través de sus redes sociales en twitter contestándole a una persona que ella lo que pedía era poder votar cuanto antes esta ley de inteligencia para votarla en contra porque no le gusta este proyecto de ley sin embargo hay que recordar que el pasado 29 de mayo Loreto Carvajal y también Jorge Brito firmaron una misiva enviada al presidente de la república donde se pedía frenar la tramitación de este proyecto de ley de hecho la decisión de Loreto Carvajal de votar a favor de la censura de Jorge Brito fue cuestionada no solo por el jefe de bancada del partido por la democracia el diputado Raúl Soto quien intentó sacarla de la comisión justo antes que empezara para evitar ese voto sino que además por el propio presidente del PPD Heraldo Muñoz quien a través de twitter ha dicho que nadie de la bancada estuvo de acuerdo con esta votación de hecho hace solo minutos Matías hubo un comunicado oficial de la bancada de diputados del PPD rechazando el voto pero diciendo que se van a obviamente buscar los acuerdos para que la presidencia de la comisión de defensa de la cámara de diputados se mantenga con un color político de centro izquierda y se nos ha aclarado que la diputada Loreto Carvajal va a seguir en la comisión de defensa a pesar de esta situación que tú bien lo decías al principio parece más una teleserie Loreto Carvajal ha dicho que le parece el argumento de su emparejamiento con Gabriel Silver y que votó en esa condición en contra un acto de machismo que no va a permitir que y que ella es una diputada que es seria y que está respondiendo por lo que ella se estima con lo que ella se ha informado y con lo que le parece honesto votar y no y no que lo hace por una vendetta de teleserie digamos es novia de uno entonces están contra de él están contra mí eso no es el trabajo parlamentario tiene un punto ahí Loreto Carvajal del respeto a que a que no recibe órdenes por así decirlo sí claro y el resto de sus compañeros no respeta eso o qué es lo que comentan justamente y Matías es bien importante destacar sí es justamente bien importante destacar lo que pasó al principio de la sesión de la comisión de defensa durante esta jornada y es que para que un jefe de bancada pueda cambiar el nombre del diputado que está al interior de la comisión tiene que enviar un oficio antes que inicie la comisión el oficio llegó tarde y por lo mismo el diputado Raúl Soto no pudo sacarla de la comisión y evitar esta situación política ella ya había manifestado que iba a votar a favor de esta de esta moción de censura por lo que ella argumenta lo escuchábamos también en esta respuesta que le dio a nuestro compañero Poyote Escobedo en Valparaíso ella dice que ha faltado liderazgo en la oposición desde precisamente ese 7 de abril cuando se perdió la presidencia de la Cámara de Diputados ahora esta es una nueva consecuencia de esta situación algunos dicen dentro del PPD incluso no logran entender la votación de Loreto Carvajal ella ha dicho que no ha votado a favor de la censura de Jorge Brito por la situación sentimental con Gabriel Silver sino que por una convicción personal que definitivamente no existe un buen liderazgo de la comisión por parte del diputado Jorge Brito que recordemos ha sido un presidente de la comisión de defensa donde por ejemplo se despachó la ley el fin a la ley reservada del cobre ahí hay hartos matices que tomar en una situación política que de verdad tiene hartas aristas pero por ahora este rechazo de la bancada del PPD a lo que hizo la diputada Loreto Carvajal que dio curso finalmente a la censura contra Jorge Brito y ya la próxima semana deberá definirse quién va a perseguir la comisión de defensa de la cámara muy bien muy buenas noches y gracias que estén muy bien chao vamos a hacer una pausa chao y ya volvemos aquí en Vida Pública sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso más información en www.colegioinmobiliario.cl o al teléfono 23 21 00 0 8 4 vamos a tomar contacto con el alcalde de Colina alcalde de Militancia Udi Mario Olavarría alcalde buenas noches gracias por recibirnos muy buenas noches Matías muy bien pues mire hay una frase que dice los muertos que vos matasteis gozan de buena salud firmado por Mario Olavarría con quien estoy aquí al tele aquí al contactado y fue un mensaje que usted escribió en un grupo de Whatsapp que que tenía en conjunto con un grupo de alcaldes en coordinación con el gobierno y después de decir que los muertos que vos mataste y gozan de buena salud se salió usted y entiendo que 40 y algo otros alcaldes oficialistas todos ¿por qué hacen esto? ¿qué es lo que pasa? que es tan grave la situación ¿quién mató a quién aquí? No, hay una frase de una se atribuye a Juan Tenorio de Zorrilla así que es literaria digamos no, un poco grafica el estado de ánimo con respecto a lo que sucedió con el no veto presidencial a la norma esta que implicaba la no reelección de los alcaldes y concejales por última vez eso es entonces como tuvimos unas tres semanas a partir de que se aprobó esa reforma constitucional discutiéndolo del veto y tuvimos muchas reuniones tuvimos incluso la misión de juntar los votos por nuestro sector para que ese veto funcionara lo logramos se lo entregamos al gobierno y finalmente la respuesta fue esta al último día a la última hora la verdad que molesta por decirlo menos duele y desilusiona eso es un poco lo que nos vino ese día ahora el gobierno a ustedes les había asegurado que si conseguían los votos iban a enviar este veto o el gobierno les dejó siempre abiertas la puerta que era una decisión que no habían tomado el gobierno primero primero bueno nosotros nos movimos para revertir esta situación que había ocurrido en el congreso recordemos que el congreso fue una discusión que hubo entre la cámara de diputados y el senado por esta reforma que no incluía a los alcaldes y concejales ya más aún en enero el propio senado había dicho que por esta vez esta límite a la reelección no iba a correr para los alcaldes dado la situación de crisis que estábamos metidos entonces esto que apareció al final nos dejó a todos digamos a todos en realidad el espectro político porque votaron mal votaron bien separaron la elección en fin un montón de cosas pero el resultado de esa elección de esa votación fue que quedamos incluidos los alcaldes y concejales en esta en libre de la reelección desde ahora en una elección que está a nueve meses de la fecha en que se verifique entonces nosotros nos movemos con el gobierno efectivamente con el ministro Alvarado con el ministro Lúmel se nos planteó la la posibilidad del veto y el veto requiere votos si no no corre porque lo primero que habíamos dicho era una ley corta y el propio gobierno y los parlamentarios dijeron que no había agua para esa piscina con una ley corta entonces después hablamos del veto y nosotros además le hicimos saber las razones no era un capricho personal de querer nosotros porque se plantea que quieren seguir siendo alcaldes los que llevan no sé cuánto años eso le iba a preguntar ¿por qué ustedes serían la excepción que el resto de las autoridades elegidas? por una cosa muy simple Matías porque los procesos electorales tienen que tener normas claras anticipadas y digamos y ciertas para todos para todos ciudadanos incumplentes y en este caso la elección ya se había corrido de octubre a abril y de abril estábamos hablando que por ejemplo yo le doy un caso aquellos que quisieran ser alcaldes que quisieran ser gobernadores regionales yo pongo por ejemplo el caso de Temuco que son capitales regionales Chillán Viña del Mar que son ciudades grandes esos alcaldes que se quisieran habían tenido que renunciar en abril por lo tanto y la ley ahora salió en junio julio entonces ya no ya no ya no no pueden hacer ejercer ese derecho por lo tanto el proceso electoral está en curso se están verificando una serie de cosas durante este tiempo y por lo tanto eso nosotros dijimos que nos parecía eso mismo fue el argumento del Senado y fue el argumento del gobierno lo que pasa que finalmente yo creo que dijeron hagámosla de una nomás y que ya y que sufran los alcaldes un rato y se acabó pero no es lo lógico no es lo correcto en un sistema que quiere ser transparente eso es lo que nosotros ¿y por qué cree que el gobierno no lo hizo? ¿no quiso comprarse un problema de parecer vetando una ley o una reforma constitucional o no o comprándose un problema con Evópolis porque sabemos que Evópolis el partido del ministro Blumel se oponía dijo nosotros no vamos a votar nunca este veto a favor o ustedes creen que no querían aparecer ayudando a que se perpetuaran autoridades en una municipalidad por ejemplo ¿cuál fue la motivación del gobierno a su juicio? yo creo que la perpetuidad de las elecciones no porque la elección iba a ser solamente por este último periodo así que no era un tema de perpetuidad segundo yo creo que sí influyó mucho Evópolis Evópolis un partido del pacto Chile Vamos que no tiene alcaldes entonces el hecho de que no se reeligen y quede abierta todas esas municipalidades obviamente a ellos los favorecen sin duda y influyeron y veamos la prensa en los últimos días la prensa en los últimos días fue bastante fuerte estaba un diputado del sur estaba el senador Cass el mismo presidente del partido entonces nosotros sentimos que al interior del gobierno también se sintió muy fuerte esa presión ahora para ser justos hay hay archivo en cuanto a que Evópolis de su origen está por limitar la reelección de las autoridades y no solo por este caso entonces puede ser también injusto culparlos de que ellos están haciendo un traje a la medida y que Gonzalo Blumel está operando desde la moneda para su partido con un traje a la medida por el momento cuando el ministro Blumel está ahí no por ser militante Evópolis y Evópolis siempre ha planteado que es partidario de limitar las reelecciones bueno como dice el dicho era que no pues Matías si son un partido nuevo necesitan de crecer y van a que quieren crecer a costa de sacar por secretaría a la gente entonces eso es lo que me queda claro ahora lo que hizo o no hizo el ministro Blumel da lo mismo él es el ministro del interior él es el que está a cargo de todas estas cosas que suceden tanto en su pacto político como en la seguridad del país y un montón de cosas él es el que es cargado entonces claro el ministro Blumel la presión la sintió y obviamente me imagino que que al final lo que nos dijeron nosotros y lo que molesta es que nos dijeron junten los votos y nosotros tuvimos los votos y el al último día y estaban chequeados los votos y eso lo sabemos nos consta y por lo tanto se optó por otra cosa entonces eso ¿por qué no nos dijeron antes? si eso estaba resuelto y porque el ministro Blumel en la declaración que hace al final es votamos el presidente tomó la decisión por convicción el gobierno por convicción si tú tienes convicción de algo entonces no hubiera dicho nunca junten votos nada no hubiera dicho desde el principio saber que nosotros no vamos a votar esta cuestión que sea lo que sea y se acabó eso es lo que nos molestó porque hemos sido los alcaldes que estamos involucrados y de la much sobre todo en general aquí hay 100 alcaldes de todos los lados pero los nuestros por lo menos hemos sido de una lealtad increíble con todas las políticas del gobierno en todo este tiempo sobre todo entonces no nos gustó que de alguna forma sentir que nos trataron muy mal esa es la verdad y piden la salida del ministro Blumel es apropiado para un gobierno que está pasando como lo está pasando y en todas partes del mundo porque las crisis han venido dos seguidas que complica totalmente la agenda en fin son gobiernos en todo el mundo que les toca estar muy muy golpeados por todas partes que sean sus partidos los que le pidan la renuncia de su jefe político ¿es ayuda? ¿se sienten ayudando al gobierno del presidente Piñera a ustedes o de repente poniéndole palos al rayo en la bicicleta? Claramente a nadie le gusta estar en una situación así Matías si la verdad que no nadie al contrario nosotros somos los primeros en apoyar todas las medidas que ha tomado el gobierno y nos hemos sacado la mugre estábamos hasta entregando cajas entonces no es el punto pero eso de pedir la renuncia no la verdad que no nos corresponde tampoco pero hay un sentir de que aquí hubo una una presión muy fuerte y que tiene que ver con la actividad o actitud que tuvo el ministro ahora el gobierno y el ministro de razón del presidente pero quiero recordar que algunos presidentes partidos del mismo pacto pedían la renuncia del ministro Mayer hace unos días atrás entonces tampoco somos los únicos que hemos señalado alguna cosa el mal de mucho no es un buen consejo no digamos que somos los alcaldes los que andamos en eso la verdad es que nosotros no andamos pidiendo renuncia ni mucho menos nosotros lo que queremos es en algún momento expresar que esto nos molestó no por el hecho de nosotros y lo quiero decir una vez más porque cada uno tiene su vida yo llevo harto tiempo alcalde y creo que también son ciclos que se cumplen y ni un problema no hay problema con eso pero si la forma ya la forma en que se dio esto ¿cuántos años llevan? estamos con un perdón yo llevo cinco periodos ¿y qué va a ser ahora que no se puede elegir? yo llevo cinco periodos ¿qué va a ser ahora? bueno yo no vine al mundo a ser alcalde no, no yo no le pregunté no le pregunté si es que usted era capaz de hacer más cosas pero me imagino que sí le pregunté ¿qué va a ser ahora? ahora terminar mi periodo como corresponde que a un año incluso pienso que la elección va a ser en abril y el cargo se entrega en junio así que queda mucho tiempo ¿y buscará un cargo de elección popular en otro ámbito? a lo mejor en el caso mío a lo mejor está la posibilidad de ser candidato a diputado se tienen que eliminar las inhabilidades porque la verdad que si no uno tendría que renunciar en noviembre yo no voy a dejar el cargo en noviembre porque estamos en medio de problemas un presupuesto este año bastante complicado o sea todo ha sido raro este año por lo tanto nosotros y muchos alcaldes no vamos a hacer eso también está la posibilidad de ser candidato por otra comuna eso lo permite la ley entonces bueno veremos lo que pase todavía falta tiempo si lo que pasa es que hay que digerir hay que digerir esto porque porque además es muy reciente pues todo esto la gente hoy día le está diciendo a uno oye alcalde ¿qué va a pasar? en fin todavía es muy reciente ya por lo pronto vamos a ver cómo se va a canalizar por lo pronto están en un nuevo grupo whatsapp que se llaman los incumbentes ahora los que se salieron no lo cambiamos ah y cómo se llama Chile nos vamos Chile nos vamos Chile nos vamos no llámalo incumbente muchas gracias gracias Mario buenas noches que estén muy bien el alcalde de Colina buenas noches hacemos una pausa y ya volvemos espérenos la crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas CELCLASS es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades contenidos y herramientas para gestionar la convivencia entre los educadores de estudiantes y sus familias bueno más información la puede obtener en www.webclass.com líder en tecnología dice está permiten o la esta cuando la llámica la que í adelante tenemos Gracias. 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 Gracias.